El informe fue completo. Bien, bien. En base a este informe minucioso que dio Angélica, porque ha abarcado desde la situación política hasta los problemas que ante el ajuste enfrentamos las y los trabajadores de la educación en diferentes niveles, los problemas, digamos, de nuestras condiciones laborales, nuestro salario, y cuáles son las tendencias que se ponen en juego en esa lucha política por imponer el ajuste o por romper el chaleco de fuerza de las burocracias sindicales. Este creo que es el punto central de nuestro plenario de delegadas y delegados. Porque haciendo un balance de todas las cosas que hemos realizado, todas las actividades, el plenario anterior fue en agosto, 25 de agosto creo que fue, nos propusimos tareas. En ese plenario dijimos, el cuerpo de delegadas y delegados tiene que tomar un rol mucho más activo, un rol de organización, un rol de dirección en las escuelas. Entiendo, y no sé si esto lo compartimos, que ese punto, digamos, en donde jugamos ese papel fue en esta jornada que hicimos, esta jornada de lucha, en donde pusimos en juego las reuniones distritales, en donde las compañeras y compañeros asumieron un papel de coordinación, un papel de dirección, y si bien nos faltó ese tiempo de puesta en común, porque el debate se extendió, fue intenso, ocupamos la calle, los patios, estuvimos adentro del gimnasio, que lo colmamos, después fue la movilización, que era muy importante, teniendo en cuenta que éramos muchos, éramos muchos más incluso que en agosto, a pesar de todas las amenazas y demás, y de la campaña que se hizo en contra, fuimos movilizados a casa de gobierno, o sea, fue integralmente una jornada de lucha que no solamente planteó reivindicaciones muy concretas, reclamó las asambleas y el plan de lucha, sino que asumió una tarea nueva. Y de alguna manera estamos proponiendo que luego de los informes y de algunas consideraciones que ustedes puedan sumar, hagamos, si da para hacerlo de forma discreta, lo hacemos, sino de grupo de debate, porque muchas veces el plenario no es propicio para hablar, tal vez uno no se anima en la primera, pero los grupos más chicos sí, y después podemos hacer una apuesta en común. Entonces, como balance, venimos de acciones que entiendo son victoriosas, ni más autobombo, porque una cosa es que nos apliquen una derrota, que nos desmoralicen, que después de los descuentos que fueron aleatorios del gobierno después del paro rebelde, bueno, nadie más saliera. Y sin embargo, eso no ocurrió. Y sin embargo, tuvimos una asamblea a pesar del paro de colectivos, y tuvimos una buena movilización, y la columna fue aguerrida cuando fuimos a legislatura, y se adopta una nueva actitud, digamos, que las canciones que cantamos, en donde las delegadas y los delegados, querramos o no, jugamos un papel, sintetizaban un programa y una orientación. Cuando le decimos que queremos asamblea, basta de chamuyo, el impuesto al salario es contra todo el salario, no es que solamente me venga con una aspirina cuando necesitamos eliminar de todo el salario, porque todo el salario no es ganancia, la cuarta categoría. Nos permite clarificar. En el Ateneo, que fue, no sé si fue al día siguiente, o a los dos días, al día siguiente volvimos a tener una jornada para las compañeras de inicial, fueron dos días, por eso, como dice Angélica en el informe, hay un intento de acogotar a la de nivel inicial, a los equipos directivos y a las compañeras que luchan. Pero en esta lucha han demostrado que son la primera línea, han sido en todos los aspectos, las compañeras que han estado mucho más al frente, tomando, digamos, una iniciativa contra la reforma y con toda la situación de violencia que se ha vivido después de lo del Jardín 31, la demonización y demás. Y luego de eso, obviamente, y juntando muchas firmas, porque juntamos muchas firmas, no solamente en la jornada que se hizo en cada escuela, sino en esta jornada de lucha, reclamando las asambleas, pero tuvo que sacar Guagliardo un paro. Y yo digo un paro rastrero del gobierno, porque es una contradicción para la propia burocracia sindical. Nos decía que nosotros habíamos hecho una jornada de lucha sin asamblea, por ejemplo. Y ellos convocaron a una jornada de lucha que particularmente, no voy a cuestionar si fue con asamblea o no fue con asamblea, porque la venimos reclamando hace un montón. Pero ellos lo hicieron para descomprimir. Y lo hicieron para un cachí, para mostrar que luchan y que hay un cachito de algo que más o menos lo tienen acordado, porque a Coffman le va a venir bien en todo caso para su campaña, en una candidatura completamente degradada, decir, bueno, que algo hace por los docentes o por las y los trabajadores de la educación. Obviamente que todo lo que se consiga nos pone como un punto, digamos, de continuidad de todo lo que falta. Porque, como decíamos recién, no vamos a decir, bueno, si se elimina una parte del impuesto al salario sobre la zona, no vamos a decir, no, no, hasta que no sea todo, no, no. No decimos eso. Pero sí señalamos que es una dirección sindical que tiene la fuerza de lucha que está, digamos, movilizándose en las escuelas y que tiene una necesidad tan grande como la que tenemos, tiene todas las condiciones para hacer lo que no quiere hacer porque evidentemente tiene un acuerdo con el gobierno y tiene una afinidad política. No es solamente la imagen de que le pasan el sobre por debajo de la mesa. Hablamos de una afinidad política. Para ellos, el gobierno nacional es un gobierno, es un gobierno que reprimió en Mascardi, es el gobierno que ajusta, es el gobierno que se abraza con el Fondo Monetario. Y esta es la dirección sindical que se abraza a la embajada yanqui. Por eso es muy importante reforzar la campaña, digamos, por la lista 6 multicolor porque señalamos que no solamente hay que ir contra las patotas que andan a los tiros como la de Quintriqueo, sino que también hay que, digamos, hay que ir y echar a patadas a los que están con la embajada yanqui, con el ministro Massa. Hemos analizado en otros plenarios el papel de Massa en el gobierno a partir de que asumió y el papel de la burocracia sindical que dice que está muy bien, esto es lo que hay que hacer. A partir de todo esto y medio que nosotros nos anticipamos, acá hay un compañero del EP8 que es delegado, Lisandro, que si levanta la mano está por allá, y Mauro que no está ahora acá, empezamos a plantearnos que la situación del salario todavía en ese momento no estaba siendo como el tema central. Todas las cuestiones tenían que ver con la reforma, obvio, es un problema importante porque también la reforma puede ser una rebaja salarial o que quedemos en disponibilidad o lo que sea, o la multifunción, la polifunción y la precarización laboral, el instituto, esto, o sea, teníamos tantas cosas en la cabeza que parecía que el salario finalmente se había cumplido el karma de Guagliardo que decía vamos a ser los únicos que estemos blindados. Nosotros al lado del que no tiene laburo, no somos Gardel, si uno se pone a pensar. Pero con ese chantaje nos dicen cállate la boca, aceptá esto. Lo del Zutna, lo del Zutna marca, no solamente por su método, por su independencia política, que los trabajadores pueden defender que el salario no caiga por detrás de la inflación. O sea, uno no se puede contentar con que por lo menos vamos avanzando un poquito a poquito. Aunque se va a leer con la inflación, nosotros por lo menos no nos quedamos quietos. No, hay que defender como defendió el Zutna un salario que supere la inflación. Porque se trata de eso. Nuestra recomposición salarial o los aumentos salariales no es ni siquiera empatar. Nosotros queremos ganar lo que cuesta la canasta familiar. Y a partir de esa inquietud, cuando todavía no estábamos hablando del IPC mensual, ahora lo votamos en la asamblea, se nos ocurrió hacer una encuesta que tiene todos los errores porque en la encuesta nos han dicho cosas también que lanzamos y se logró que 215 compañeras y compañeros respondan a la encuesta. Los resultados de la encuesta están ahí en la mesita de materiales y si la tienen en la mano es muy importante porque también es una propuesta para debate. Alguien puede decir nada de lo que está en esa encuesta es una novedad para mí. O sea, no necesitábamos una encuesta para saber lo que pasa. Pero necesitamos que los elementos, eso nos llevó bastante tiempo porque hacer una encuesta para quienes enseñan estas cosas o por lo menos yo la aprendí ahora, no es fácil, no es solamente preguntar y hacer botella, sino que esos datos hay que procesarlos de una manera. Para sintetizar esa encuesta, los trabajadores y trabajadoras de la educación no estamos salvados de un comino, de nada. Las compañeras y compañeros que respondieron tienen una angustia y una incertidumbre fenomenal. En algunos casos hasta estaban enojados con los encuestadores porque no saben de dónde viene el zarpazo. Diciendo, eh, vayan a laburar ustedes o por qué hacen encuestas y no luchamos. Tal vez no saben estrictamente de dónde venía la encuesta porque si somos compañeras de Atencapital, pero hay una resignación fundamentalmente, fundamentalmente de los alimentos. Fundamentalmente para cuestiones que son vitales, ha desaparecido en el gran porcentaje de las compañeras y los compañeros eso que se llama ocio, recreación, salidas. Hay una compañera o compañero, no sabemos la identidad, que decía que inventa recreaciones como me hizo acordar a la película La vida es bella, que inventa recreaciones con plazas, galletitas y toda una cuestión para no gastar un mango y uno dice está bien, está bien que nosotros no tengamos que comprar para recrearnos, pero o todas las recreaciones de las hijas o los hijos todo lo hacen y ellos miran, o sea, no se comparte ese momento recreativo si van al cine o los esperan afuera, nos debe pasar eso, pero también una de las cosas que se resigna es la salud, no se hacen chequeos, o sea, ya los chequeos que uno dice, más allá de que la pandemia nos dejó afuera de eso, un poco, de esa rutina, pero fundamentalmente la salud odontológica porque no solo es cara sino que uno la resigna, acá si no tengo el hígado, el corazón, esto y lo otro, a los dientes, no sé, y realmente es un aspecto muy importante de nuestra salud, la cantidad de plata que se gasta en salud es enorme, yo voy a hacer algunos puntos nada más que ustedes tienen el texto ahí, hay mucha bronca con el instituto porque para colmo que enfermamos por las condiciones de vida en las que estamos cada vez tenemos y si ustedes ven en el salario lo que nos descuentan estamos gastando además de la plata que ponemos de ese porcentaje que nos quitan un promedio de 7.500 pesos por mes siendo sanos o sanas ni contar las compañeras que tienen tratamientos y nos cuentan de 50.000 pesos por mes de 100.000 hay endeudamiento para poder sobrevivir y hablando de endeudamiento un altísimo porcentaje de compañeros en la encuesta usan la tarjeta de crédito para comer hay un 27% un 30% de las compañeras y compañeros docentes que son deudores morosos y no van a poder pagar la deuda y han comprado deuda para pagar deuda y se está perdiendo la capacidad de endeudamiento las tarjetas de crédito están colapsadas no podemos pedirle ni un pariente más ni un prestamino los créditos del Banco Provincia han sido el show de los últimos tiempos porque ofrecieron con una tasa del 52% que para quienes están metidos en el tema es baja para la cantidad de intereses que hay muchas compañeras se han metido en una deuda del BPN que te la cobran tres veces más de lo que sacaste entonces esta situación es de incertidumbre y de muchísima bronca y esta encuesta nos muestra además que hay una sensación de que nuestro trabajo no vale nada y el reclamo que más apareció volviendo al tema del salario es el aumento del salario es de ganarle a la inflación y es el de la cuarta categoría porque da mucha bronca que cuando dejaste toda tu vida en la educación y además te recontra explotás para decirlo de alguna manera los grupos convivientes como le llamamos en la encuesta porque puede ser familia o el concepto que cada uno tenga de familia la mayoría de las compañeras y los compañeros llegan a 138 mil pesos por mes haciendo doble turno en algunos casos o trabajando los dos o las dos personas que estén las dos personas mayores que estén en ese grupo y sin embargo la canasta familiar está en 180 mil pesos es altísimo el porcentaje de compañeros el 60% de los docentes no tiene vivienda propia y tiene que recurrir un alquiler que promedio es de 50 mil pesos y si miramos la grilla que estamos desesperados de mirar y tenemos 72 mil pesos para la maestra que recién se inicia y el alquiler promedio porque sabemos que 50 mil pesos es poco alguien que todavía no se acordó o un pariente que nos alquiló y todavía no nos aplicó el aumento y que ahora cuando llegue diciembre te fuiste con los Bisconti es más de la mitad de nuestro salario y si trabajamos doble turno hay una gran parte del salario que se va no solamente en el alquiler sino las compañeras señalan que como tienen hijas o hijos menores que no están en el nivel inicial y que no hay jardines materno-paternales tienen que sumar a esos 50 mil pesos 30 mil pesos más para el cuidado de sus hijas o sus hijos para poder hacer un doble turno entonces tenés más de la mitad de un turno para el alquiler y casi digamos la mitad del otro turno para pagar el cuidado de tus hijas o de tus hijos no se come no se come se resigna la carne en primer lugar los lácteos la fruta y la verdura estamos cagados disculpen pero es así vamos a enfermarnos cada vez más y es una situación la salud mental que es gravísima gravísima la situación de salud mental que además no podemos pagar porque tenemos compañeras y compañeros con problemas de salud mental por la situación en la que estamos pero que no están asistiendo a terapia y están yendo a laburar en esa condición no estamos hablando de ninguna cuestión que no conozcamos tal vez pero concentrada en un informe la situación nuestra es tremenda y por eso la bronca crece y se comprende porque ustedes verán en el informe al final hay que hacer algo hay que tomar medidas drásticas nosotros queremos tomar medidas organizadas queremos las asambleas y el planteo de la asamblea es fundamental para poder tener un ámbito en donde discutir esto y no bajar la bronca y la pobreza porque los índices de pobreza crecen entre las compañeras y compañeros que están con trabajo la pobreza no es igual a desocupación la pobreza es igual a trabajadora de la educación con doble turno o 36 horas eso es pobreza entonces estas cuestiones me parece que son muy importantes para poder debatirlas en las escuelas para profundizar la organización de las y los compañeros en cada una de las instituciones y sumado a esto está el tema de media y con esto cierro para ver cómo nos organizamos en el debate vamos a tener una jornada de nivel inicial y primario pero está en la emergente de que se está avanzando con el problema de las reubicaciones no está JOL acá y a 3 que creo que vienen al próximo turno porque de esta reunión que tuvimos que convocamos desde la TECAPITAL con equipos directivos y compañeras delegadas y delegados secretarías que también fueron planteamos la necesidad de hacer un material concreto ¿qué dice la 568? ¿qué dice en tal artículo? ¿en tal inciso? ¿cómo demostramos? con un método un método concretamente que estamos hablando de una reforma laboral y que ni siquiera significa una titularización segura ni siquiera por el orden y el ciclo vicioso que tiene que vos primero aceptás después reubicás si estás en condiciones si no pasás a disponibilidad y una vez que recién se aplique la reforma de manera gradual se podrá titularizar o no por lo tanto no es un problema administrativo es un problema político es una aplicación de una reforma con esta zanahoria de la desesperación que tenemos porque el gobierno no ha cumplido con las titularizaciones en su momento la propuesta es abrir un debate organizar lo que nos queda digamos de estos días hasta noviembre esta agenda que tenemos y por supuesto todas las propuestas acá Isandro Mau y otros compañeros han hecho una tarea muy importante con este tema de la encuesta les debíamos el análisis del salario para que lo puedan llevar hay material variado la nota para el rechazo del operativo que es en media y el 19 y después va a ser en primaria muchos elementos material didáctico para poder organizarnos en las instituciones bueno eso es todo